Bien bonito porque nos ayudó bastante en la alimentación, en cómo apoyar a los descapacitados, cogiéndole los brazos, cómo hacerle las terapias. ¿Para qué le sirve ese modo? Me sirve para la medicina, me sirve para el transporte, me sirve para comprar la comidita, más la medicina que le tengo que dar dos veces al día, las pastillas, la mitad toma el niño, y es inquieto, y con la pastilla él tiene una moderación tranquila. Yo agradezco al gobierno Rafael Correa y felicitaciones de mi parte y a todos los que están de piñas, están viniendo todas las licenciadas, todo el grupito, a todas ellas agradezco.